Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El hondureño Anthony Lozano ha tenido una gran trayectoria en el fútbol español y en cada equipo en el que ha militado ha dejado una marca. En esta ocasión ha sido el Valencia el que ha recordado al Catracho, quien militó en el equipo entre el 2012 y 2013. Fue el portal Ciberche que cuenta con miles de seguidores y que además se encarga de llevar una base de datos sobre todo el conjunto. En este sitio rememoraron la corta trayectoria del Catracho y sobre todo que alcanzó a jugar con el primer equipo que dirigía Ernesto Valverde y también lo felicitaron por su cumpleaños. Hoy cumple 29 años Anthony Rubén Chocolozano, el ex delantero del Mestalla que llevó a jugar dos amistosos con el Valencia Club de Fútbol contra el Alcoyano y Castellón en 2002 y 2013 respectivamente. Actualmente juega en el Cádiz, dice el tuit de la página en relación al cumpleaños del Catracho. Cabe recordar que el hondureño llegó al Valencia en el año 2012 proveniente del Alcoyano. Disputó varios partidos para el equipo B de dicha institución. Además fue tomado en cuenta para dos amistosos del equipo de primera división contra su ex club y Castellón. Ese breve periodo de tiempo en el que el Choco tuvo su paso fue suficiente para ser recordado hoy en su día. El delantero hondureño acumula 376 partidos a nivel de clubes donde ha marcado 101 goles. Lozano es oriundo del departamento de Lloro y a sus 17 años debutó con el Olimpia en 2009 y demostró un nivel diferente que le permitió dar el gran salto al fútbol europeo. Actualmente Lozano destaca en la primera división de España con el Cádiz, en donde se ha convertido en un referente en el ataque del equipo. En la actual temporada lleva un total de 5 goles y está peleando con los gaitanos por no descender. Y bueno amigos a ustedes que les ha parecido la trayectoria del hondureño en España comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.